Y Arturo, ¿qué me decís de este modelito, eh? O de este, mira. Y tengo este otro también, con el que me veo como un bife chorizo, ¿no? Te traje esto. Es que desde que llegué, ¿qué? Noto que no comís nada. Gracias, es que, ¿sabes qué? No ando con nada de hambre. Oye, ¿sabes qué? Le mandé un mensaje al Arturo y no me ha contestado. ¿Tú crees que le debería mandar otro? No, sé por qué no la cortan con eso. De verdad, una mala idea, es súper peligroso. Yo sé por qué te lo digo. Oye, a ti también te conviene. ¿Cachai que podría averiguar cosas de tu caso? A ver, dime una cosa. ¿Te gusta? No. Una que ver te estáis pasando rollo. Ya, pues muñeca, ¿en serio? Oye, ¿en serio? ¿Lo están diciendo? La Crespa me pidió ayuda y yo sé lo que estoy haciendo, no me la estoy ayudando. Y, ¿sabes qué? Esto también lo estamos haciendo por ti. ¿Para qué si yo ya no tengo nada? Estoy peor que cuando empecé. Perdí a mi hermana, la Alex no quiere nada conmigo. Yo lo único que quiero es que no te pase a ti lo mismo. No, pues a mí no me va a pasar lo mismo. Además, que tú no estáis nada sola, no tenías nosotras. Y nosotras nunca te vamos a dejar, ¿cachai? De verdad, si es como tú decís, pues, entre todas nos tenemos que ayudar. Qué linda, muñeca. Qué linda, muñeca.